La situación es que quieren eliminar todos los cerdos de los caimoníes y las zonas aledañas, pero sucede algo, es que no se ha hecho la prueba. Aquí no existe esa tal enfermedad. Si ustedes se dan cuenta de una situación, las granjas privadas no han eliminado ninguno. Entonces, ¿por qué eliminar los cerdos de patio, como ellos dicen? Nosotros tengamos facturas, donde nosotros compramos nuestros alimentos, para alimentar nuestros cerdos. Nosotros vamos de aquí a Moca a comprar nuestro alimento, a Agrofen, y a todos los cerdos para alimentarlos. Los alimentamos como cualquier granja organizada, y ellos lo que quieren es eliminarnos como de lugar. Nosotros, como comunidad, no vamos a permitir eso. Yo estoy, y estamos dispuestos, que a nosotros aquí hay que hacernos análisis a nuestros animales. Ahora, el que sea positivo, se va, el que esté negativo, no se debería hacer, porque las otras partes lo están haciendo así. Que, le pido por favor, que se pongan de acuerdo con nosotros. Y el Estado no tiene dinero para pagarnos los cerdos nosotros. ¿Y no es mejor usted de venderlo? Venderlo mejor al mercado, no al gobierno. El gobierno no tiene recursos para pagarnos los cerdos. Aquí hay más de 20 millones de pesos de puertos aquí. Y ya no confiamos en el gobierno. No confiamos en el gobierno. ¿Oye? Porque si él no le ha pagado a todos los que ha nombrado en sus instituciones del Estado, menos nos va a pagar un cuento a nosotros, patrón. No confiamos en el gobierno. No confiamos en los gobiernos. ¡Meri a los Tus comentarios! ¡Meri a los seis donde están atirados! Ustedes están afectando el derecho a nosotros también, nosotros estamos afectando el derecho. Todos tranquilos, somos todos una sola familia. No son asuntos de abajo ni del medio, es un asunto de pandemia. Por lo que todos tenemos que hacer, llegar a acuerdos, no solo llegar a acuerdos, es un virus que va a afectar. Porque no estamos, y que no va a afectar, sí, fuertemente va a afectar. La garantía de este presidente, que a quien se le sacrifique, se le será pago. Igual como se será venido. Nosotros tenemos hoy un operativo montado en la comunidad de ingenitos. A sabiendas de que es operativo, los propios dueños, los propios porcicultores, es que nos llaman a nosotros interesados en que les sacrifiquen los animales. En ese sentido, nosotros nos trabajamos a los ingenitos, a dos granjas específicamente. Yo procedí a pasar por los Caimoníes para llegar a los ingenitos. Y una turba de personas de allá de los Caimoníes me impidieron el paso y rodearon el vehículo y le daban un golpe al vehículo y todas esas cosas. Pero nada, ellos tendrán derecho a protestar, ¿verdad? Es lógico como tal, pero dentro del marco de la legalidad y no impedir que un vehículo de nadie pueda transitar por la vía. Además, nosotros estamos haciendo un trabajo de Estado, que queremos que entiendan eso. Nosotros no andamos buscando problemas con nadie. A través del Banco Agrícola, en una semana le va a pagar a todos los productores que se les sacrifiquen sus sedes. Ahora, si ellos no creen, ya no es cuestión, no hay problema de nosotros, pero el Estado Dominicano ya, donde primero sacrificaron los animales, en Sánchez Ramírez, el martes, ya comienzan a pagarles. Ahora mismo acabo de salir de una reunión, que estábamos en una comisión de los Caimoníes, que vino a conversar conmigo. Ellos parece que era que no habían entendido la parte, porque lo que es Caimoníes no se ha iniciado todavía. Era que íbamos a otros lugares, y dándole a entender a ellos que son productores que están solicitando que vayamos a recibirles los cerdos, y que ellos tienen que respetar el derecho que tiene cada quien. Yo me comprometí que en la zona de Caimoníes no vamos a penetrar todavía hasta que no se detecte que está presente, y que vamos a estar en contacto entre nosotros, porque tienen que permitir, por lo menos, que se transite. Yo me comprometí a desinfectar los vehículos que van antes de penetrar a la comunidad. ¿Se está más en la vacunación previa allá? No, se están haciendo, se están haciendo, sí. Lo que pasa es que a veces cuando se hace esos tumultos es difícil controlarlos, porque yo había conversado con ellos el día de ayer, antes de eso lo que ocurrió. Bueno, no quiero adelantarme, pero sí hablé con el Ministro del Banco Agrícola, y se va a hacer un corte mañana para pagarlo lo más pronto posible, antes de los 15 días. ¿Ella le está comprando 80 pesos por debajo de 10 pesos? No, no, lo que pasa es que tú sabes que a veces debido a la emoción que hay que entenderlo, no es fácil. Cuando tú crías algo que tiene que ver en esta situación, de ver que te lo sacrifiquen, pero hay varios precios.